¡Hola amigos y amigas! Muy pero muy buen día a todos. ¿Qué creen? No me pude ir de Burlington. Vamos a ver si podemos ponerle los vídeos lo más cerquitas que podamos uno del otro para poder regresar a comprar lo que les gustó de aquí, ok? Me recibo unas zapatillas de la marca Guess. Estas salen a $30 dólares, son en tamaño 7.5. ¡Qué bonitas! Está llegando mucho lo blanco. ¿Qué estará pasando? Muchísimas. ¿Se acuerdan que las chancletas que les enseñé el otro día de Tommy? También todas blancas. Miren estos son, ni siquiera sé qué son, la marca no la conozco. Son en tamaño 8, creo que es esa marca que está ahí. Y estos ni siquiera tienen el precio. A ver, unos adidas. $35 por estos. Son en tamaño 8. Están bien chanky. Bien hermosos. Y miren unas bebés de $5 dólares en tamaño 8. Bien peludillas. Están muy bonitas. Parece que están llegando estos nuevamente. En 8.5 de la marca Guess. ¿Se acuerdan los que tenían esto al lado? Otros que acabo de ver. Y están preciosos también. Son en tamaño 7. Miren eso. De la marca Puma. Salen a $20. ¿Qué? ¿$27 dólares? Imposible. Les digo que estos siempre andan bien caros, mis amigas. $27 es muy buen precio por ellos. Están bellos. ¿Saben por qué? Dicen que son 7 de niña. Pero estos nos quedan a nosotras. A ver, déjenme los mida. Miren, el 7 de niñas le calculo que es como un 8 de mujer. Porque yo soy 7.5 y me quedó grandecito, como un dedito en la parte trasera, como dedito y medio. Así que están bellos. Ay, ojalá y me hubieran quedado. ¿Saben qué? Voy a ir a revisar a la sección de niña y a ver si los tienen en mi tamaño. Porque me encantaron. Champlitas de Tommy Hilfiger en color navy blue. Creo que estas ya las miramos la vez pasada. Son de $28. Estas también Clarkson 7. $27. Uy, estos tienen como doradito, un rose gold, algo así. Son Skechers en tamaño 7. Bien cómodos, mis amigas. Me gustan. De la marca GBG, $33. Estos que están altitos. Y otros que se miran que van a estar comodísimos. Son de la marca Laundry. Y son tamaño 8.5. ¿Cómo tienen zapato bonito, la verdad? Unos Ankhine. De $27. En 7.5. Y miren True Religion. Que salen súper baratas estas chanclitas. $5. En tamaño 7. Las tienen así en plateado y luego las tienen en dorado. Unos Chummies. Que están muy hermosos. ¡Uy, eso me encanta! Van a estar súper baratos. Estos son en tamaño 8. Y salen a $28. Por lo regular de Tommy. Vemos con plataforma. En tamaño 6 de la marca Tommy. Salen a $30. Que también están bellos. Otros en color cremita. De $25. Estos están muy bonitos para ser guías. Son en $7.5. Vamos a buscar a ver si tienen otros así. Y miren, aquí están. Otros cremitas. Un doradito. De $28. ¡Qué precioso todo! Unas chanclitas. De la marca Sugar. $17. Se me figura que con estas van a dar uno bien cómodo. Steam Madden. $25 por estos. Que son en $7.5. Estos plateaditos también se me hicieron bonitos. Miren. Marca Sugar. $15. Nada más que al tocarlos no se sienten que estén muy bien hechos. Estos. Guarachitos bien bellos. De BCBG Girl. $20 por estos. Estas son Steve Madden. ¿Y saben qué? Les platico. Miren adentro lo que tiene. Tiene el precio de la Marshalls. No sé si se alcanza a mirar ahí. Burlington se las compró a Marshalls. Les digo que ahí se revenden unos con otros, mis amigas. Así que mucha de la mercancía que se encuentra en un lado se puede también en veces encontrar en otro. En esta esquinita tienen chanclitas. Y miren. Miren lo que hay hasta arriba. Estas bellezas. Que claro. Las tienen que poner donde no las alcanzamos. Son en tamaño 6. Y salen a $17. Me gusta la correa de aquí del frente. Y más que tiene un poquito de plataformita. Muy bonitas. Ok. Ya me salí de los zapatos. Y vine a la sección de maquillajes. Miren. Tienen estas cremitas. ¿Qué es esto? Les hablo de una cosa y luego me voy a ver otra. ¿Verdad? ¿Qué en la cyber hair? Ok. Es para quitarse las cejas. Dice que sin nada de dolor. Sale a $9 esta. Y luego aquí tienen gloss de la marca Bebé. Miren esos. ¡Qué bonitos! Salen a $5. Y las cremitas de las que les hablaba mientras me distraía con otras cosas son estas. Son de la marca Laura Ashley. Y salen por $6. ¿Cómo lo ven? Están súper, súper, súper. Y aquí tienen muchos brillitos, lipstick. Para hidratar los labios. Este sale a $7 de la marca Bebé. Y parece que tienen muchos de esos. Juicy Pot Set. También más hidratadores. Marca Bebé. Creo que este es vitamina E. Y con color. En $5. Y aquí tienen unos en blanco. Que son así, miren. Y creo que es la misma cosa. Otros de la marca Bebé. Que estos son Shimmer con tinte. Suéltate Shimmer con tinte. $8 dólares por ese. Lo tienen así. Me imagino que va a ser del mismo precio. ¿Y qué son esas? Son lip glosses. Y son un puñotote de ellos. Por el bajo precio de $10. Miren estos. Qué bonitos los colores. $5 dólares es lo que cuestan. Aceite para los labios. En $5 dólares también. Y les quiero mostrar algo. Ahorita les digo, ¿ok? Miren, estos vitamina E. Por $7 dólares. Y los tienen así que me imagino que va a ser la misma cosa. Yo no sé si se los estoy repitiendo. Ya no me acuerdo lo que les empecé a enseñar al principio. Así que si se los estoy repitiendo. Ahí ignórenme, ¿ok? Ok. Lo que les quería enseñar es que están llegando estos. De la marca Milán. Que es una de las marcas muy buenas. Que puede comprar uno como en CVS. Y lugares así como farmacias. Parece que este paquetito trae tres labiales. Y sale a $6 dólares. Los tienen así. Miren. Otros tres. Y luego tienen así en diferentes. Qué bien, ¿verdad? Miren ese. Los colores están bonitos. Me gustaría poder mirar los colores un poquito mejor. Pero con la bolsa no se puede. Parece que es brillo y dos labiales. Muy, pero muy buena marca. Vine a revisar la sección de zapatos de niño y niña. A ver si encuentro más de esos pumas que encontramos. Pero parece que no. $13 dólares por estos. Son de la marca Avia. Bien bonitos. Unas Nautica. Iba a decir Crocs. Pero no son. Que están bien hermosas. Estas están bien baratas. Me imagino. Como $10 dólares. Quiero decir, sí. $10 dólares. Y dos. Miren estos catchers para niña. En tamaño 3. Están bien hermosos también. Uy, tienen lucecitas. $30 dólares por estos. Miren, aquí tienen otros. Pero estos son en tamaño 4. Que aquí no entramos. Creo que a lo mejor entra como un tamaño 5 de mujer. Pero a mí no me quedan. Yo ocupo un 5 de niña. $27 dólares por estos. Pero me encanta la combinación de colores que tienen. Guarachitos de niña. En tamaño 13. De la marca Tommy Health Baby. Tienen poquita plataforma. Están preciosos. Estos son de $25 dólares. Y miren estas cositititas. En tamaño 2. $20 dólares. Creo que son los mismos de la marca Avia, ¿no? Pero vean estas cositas tan pequeñas. Es fin de semana. Y andan sacando mercancía todavía. Así que esto está bien. A lo que escuché les llegó troca toda la semana. Estos no son crocs, claro. Pero son de $10 dólares. Están bonitos. Así que va a haber mucha mercancía de dónde escoger. En $7,5 de la marca Calvin. Estos son de mujer. Pero no sé por qué estarán acá. Tienen varios de esos aquí en esta sección. Miren estos Tommy's. Súper. $27 dólares. Son en tamaño 13. De niñito. Qué bonitos, ¿verdad? Miren aquí hay unos de niñita. Están bien livianitos. En tamaño 2. $28 dólares por estos. Qué hermosuras. Ojalá llegaran así para mujer. Aquí tienen otros en tamaño 1. $28 dólares por estos. Y ese muño de chocolate que tiene aquí. Son más navy blue que cualquier otro color. También están bellos. Ahí tienen más guarachitos de línea. En tamaño 1. Más Tommy's. Marca náutica. $25 dólares por estos. Tamaño 1 también. Miren mucho huerachito de niñita. De $27 dólares. Estos que también me gustaron por los colores. Tamaño 1 y medio. Yendo en la sección de trastecitos. Ay, estos me gustan. Son tres. Y viene uno para los tenedores. Uno para los cuchillitos. Y otro para las cucharas. Está muy bien estos. Porque ya ven que siempre los avienta uno en los contenedores que separan las cosas en blanco. Creo que me gusta más. Pero siempre los chiquillos los desacomodan. Estos son 12 piezas de bowls así con sus tapaderas. Salen a $13 dólares. Y luego los tienen así. 8 piezas. Por $9 dólares. Este color está muy bonito. Y otros en $8 dólares. Estos son 8 piezas. El otro día les enseñé todas las tacitas que tenían aquí. Y tienen unas que otras muy bonitas. Ya estas ya se las mostré. Una de Spongebob. Creo que esta no la tenía en el otro día. Sale a $7 dólares. Y una de Minecraft. Que se va a mirar así su casita. Sale a $6 dólares. Una de Minnie. Por $5. Y creo que todas estas son de Minnie. Una de Barbie. En $7 dólares. Esta está muy bonita. Y grandototota. Parece que hoy sí tienen bastante edredón aquí. Como esta de 7 piezas de la marca Land and Fog. Su camita se va a mirar así. Bien hermosa. Este sale a $40 dólares. Landward Home. $40 dólares también. Y el edredón se va a mirar así. Todos estos son Queen. Otro. Nada más que en ese les voy a deber el precio. Otros $40 dólares por Landward Home. Y miren este mazelito. Está muy pero muy bonito. $45 dólares por él. Es así. Muy hermoso. Es tamaño King. En blanco. Tamaño Full Queen. $30 dólares por este. De la marca Bebé. En color dorado. Tamaño King. $80 dólares por él. Creo que este sí es doble vista. Porque ahí se mira de un color. Y luego aquí de otro. Qué bonito. Son muchas piezas. Por eso es que el precio está tan elevado. De Thalía Sody. A ver Thalía Sody. ¿A cuánto das tus edredones? $60 dólares por este. Que es un tamaño Queen. Blanco. De Wendy. Bellísimo. Sale a $55 dólares. Me gusta. Se siente rico. Un floreadito de Nenelle Laporte. $35 dólares por este. Y tienen este hasta un Nautica ahí. El Nautica sale a $40 dólares. Y este es tamaño Full o Queen. Burlington no se queda atrás con todos sus trastecitos. $7 dólares por este. Y esto es para hacer bacon. Una cacerolita de ejotes o algo. Nada más que no le veo el precio por ninguna parte. $5 dólares. Este lo va a tener. Salen a $7 dólares. Parece que es el platito con su tapadera. $5 dólares por este. Para el aceite o el vinagre. Miren, eso está muy bien para no usar tanto. $10 dólares por este. Es como un spray. $10 dólares por este. Para la mantequilla en rosadito. $6 por este. Y miren estos cuchillitos. Son $5 por $13 dólares. Ahí lo tienen en ese color también. $16 piezas de platos. Miren qué padre es esto. En $22 dólares. Bueno, mis amigas. Ya aquí en las cosas de casita. Las dejo. Este es de $15 dólares. Y nos miramos. Ya saben. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.